¿Cómo se prepara la partida? Bueno, primero necesitamos una pista de carreras. Cogemos una carta de preparación de partida, según el número de jugadores que seamos, y nos fijamos en este número de aquí. Es el número de casillas que debe tener. Las cartas de pista están numeradas, así que debemos formar la pista tal que así. Se pueden unir de diversas formas, pero siempre siguiendo un orden para que ocupen menos espacio. Aquí venimos a apostar, por lo que tiene que haber cartas de apuesta, que se colocarán junto a la pista. Cada carrera se juega en tres o cuatro etapas. Bien, pues hay cartas de apuesta de etapa y cartas de apuesta final. También, junto a la pista, se colocan las cartas del fenec y de la palmera. Cartas de dinero por valor de 9 y 10 libras egipcias también se situarán aquí. Cada jugador recibe una carta marcador para su dinero. Todos empezarán con 3 libras. Los camellos se sitúan todos juntos en la casilla de salida. De las cartas de carrera, una vez barajadas, se revelan las 5 primeras. Los camellos afectados se moverán lo indicado por ellas. Y es que los camellos se mueven de una forma peculiar. Si dos camellos se acaban en la misma casilla, aquel que llegue después se colocará encima, y así sucesivamente. Y si, por ejemplo, ahora tuviera que mover el camello de abajo, se llevaría consigo a los que tiene encima, pero si tuviera que moverse este, el de abajo no se movería. Si quedaran cartas con las dos casillas vacías, sin camellos, la carta se gira, mostrando entonces la cara de tormenta de arena, contando ahora como una casilla en lugar de dos. Esto no se hace con las cartas que quedan entre el primer camello y la niña de meta, desde ese camello hacia atrás. Ahora veamos cómo se forma el mazo de carrera. Volvamos a la carta de preparación de partida. Bien, cada carta nos guiará para crear mazos de 10 a 12 cartas de carrera, según los jugadores. Por ejemplo, aquí, primer paso. Se reparten 7 cartas a cada jugador, de las cuales se deben descartar 3, fuera de juego. Por lo que le deben quedar unas 4 cartas en la mano a cada jugador. De esas 4 cartas, 2 van para el mazo de carreras. Ahora mismo, el mazo lleva 8 cartas. Bien, cada jugador tiene aún 2 cartas en su mano. Una de ellas se debe revelar, para que todos los jugadores conozcan 4 cartas de todo el mazo de carreras. Y finalmente, esas 4 cartas se mezclan con las 8 separadas anteriormente, por lo que el mazo se compone de 12 cartas. La carta restante se las quedan los jugadores. Para empezar una etapa, se determina el jugador inicial. Será el jugador con menos dinero. Y en caso de empate, pues será el jugador más joven. Como por ejemplo al inicio de la partida, ya que todos empiezan con 3 libras. Actuando en sentido horario, los jugadores realizan un turno. Los turnos se componen de una acción de carrera, obligatoria, y una acción opcional de apuesta. El orden es indiferente, eso sí. Acciones de carrera. Existen 3 tipos. Colocar al fenec o a la palmera en la pista de carrera. Si el fenec está en pista, no se puede usar. Solo cuando esté en su carta. Igual ocurre con la palmera. Si está en su carta, cogeremos la carta y la pondremos delante de nosotros. La figura correspondiente la pondremos en una casilla vacía. Pero no en la carta de línea de meta, ni detrás del último camello. El fenec provoca que al encontrarse un camello, o varios camellos apilados con él, retroceda una casilla. Es importante, porque puede cambiar el orden de los camellos. La palmera hace lo contrario, impulsando hacia delante una casilla. Una vez han tenido su efecto, las figuras regresan a su carta correspondiente. Si otro jugador las usara ahora, nos quitaría la carta. Revelar la carta superior del mazo de carrera. El camello, o camellos apilados, se moverán tanto como indique la carta. Y por último lugar, en lugar de sacar carta del mazo, se puede usar la que tenemos en mano. Eso sí, aunque la carta sea de movimiento 2, solo se moverá una casilla. Solo cuenta como más 2 si sale directamente del mazo, no de la mano. En cuanto a las acciones de apuesta, se puede coger una carta de apuesta de etapa o una carta de apuesta final. Se coge una carta por acción. Para las cartas de apuesta de etapa, no hay límite. Hay apuestas para el camello que quedará en primer lugar y para el que quedará en tercer lugar, recibiendo más o menos monedas según hayamos acertado o no. Las cartas de apuesta final nos permiten tener una carta para camello ganador al final o para camello perdedor. Solo se puede tener una carta de cada tipo, una de ganador y otra de perdedor. Es decir, máximo 2 cartas de apuesta final, una de cada tipo. Si usáramos esta acción teniendo ya una carta, se puede cambiar. Cuando se revela la última carta del mazo de carreras, acaba la etapa. Ahora se resuelven las apuestas de etapa y se reparte el dinero. Si no fuera suficiente con el marcador de dinero, se cogerán cartas por valor de 9 o 10. Si se está en posesión de la carta de Fennec o de la palmera, se restará una libra como indica la carta. Si al inicio de una etapa quedaran 3 o menos casillas entre la meta y el camello que va primero, se pueden añadir cartas para alargar la pista. En cuanto un camello pisa la línea de meta, se acabará la partida. Entonces, se hará una ronda de pagos final, teniendo en cuenta ahora las cartas de apuesta final en lugar de las de etapa. A la hora de considerar la posición de un camello, si este no ha salido de la casilla de salida, se considera que está en quinta posición. Varios camellos pueden quedar entonces en quinta posición. Tras el recuento final de dinero, ganará el jugador que sea más rico. Y si hubiera empate, tendrán que compartir victoria. Ahora, solo queda ver si sois capaces de prever algo en esta disparatada carrera.